El consejero de Fomento, Nacho Hernando, explicó que se tomó la decisión en el Consejo de Gobierno de llevar a cabo una modificación de los contratos de mantenimiento de firmes con un aumento total sobre el contrato de un 20%. Hemos, por lo tanto, tomado la decisión de llevar a cabo una modificación de los contratos de mantenimiento de firme por un aumento total sobre el contrato de un 20%. Esto supone poder inyectar 5,2 millones de euros más este año que se suman a los 2 millones de euros que había para la anualidad del 2021. Hernando aseguró que esto supone poder inyectar 5,2 millones de euros más este año que se suman a los 2 millones de euros que había para la anualidad del 2021. Si sumamos todo el esfuerzo que venimos haciendo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para actuar sobre la mejora de firmes, llevamos ya 302 kilómetros de carreteras mejorados con una inversión de un total de 23,2 millones de euros desde que iniciamos este contrato, desde que iniciamos la legislatura. Y, por lo tanto, hemos visto que esto ha supuesto actuar en la provincia de Albacete en 68 kilómetros, en la provincia de Ciudad Real en 60, en la provincia de Cuenca en 55 kilómetros, en Guadalajara en otros 55 kilómetros y en Toledo hemos actuado en 64 kilómetros.